Un, dos, tres, y... Bienvenidos a la batalla de las bandas. Es el pase automático al estrellato. Y me hace más fuerte, me hace resistir. Juntos somos más fuertes y juntos vamos a ganar la batalla de las bandas. Es como medio High School Musical todo esto, ¿no? Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar rabiada Y soy rebelde